Es una atención también para los menores, ¿no? Totalmente, para los menores que, bueno, a veces, bueno, por supuesto hay normas en la provincia que tenemos que cumplir, es un Estado, y todos cumplimos roles, pero desde lo espiritual nadie puede arrojar la primera piedra. Muy bien, Gobernador, se descarta cualquier rumor de que decían que había una situación, que estaba atravesada una mala situación de salud. Mire, no, no, bueno, soy un ser humano, a veces, mire, tengo... ¿Se refirió que era un paso en los autos? Claro, no, 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 mire, yo a veces, bueno, como siempre, o sea, soy un ser humano, es más, creo que lo importante es el cargo que tengo yo, y uno tiene que brindarse lo mejor. Yo le agradezco mucho al Ministro que ha tenido palabras para conmigo, creo que un poco excesivas, pero bueno, ese soy yo. Y se me cae la cucaracha, el coso. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente, que...